Si alguna vez te has preguntado por qué el mundo necesita a Superman, por qué necesitan un héroe que los inspire, la respuesta vino hace unos años en uno de los mejores cómics de DC hasta la fecha, Kingdom Come, escrito por Mark Waite y dibujado por Alex Ross. Kingdom Come es una gloriosa obra que captura bastante bien la legacía de la Liga de la Justicia, así como de su líder, Superman. En este cómic, Superman ha dejado de ser un héroe dado a la popularidad de otro héroe llamado Mago, el cual prefiere erradicar con el mal con el lema de ojo por ojo y diente por diente. Superman básicamente pierde la fe en la humanidad y decide dedicar su vida a la soledad, exiliado de la población. Muchos años después, la Mujer Maravilla le convence de volver y descubre que el mundo ha cambiado mucho más de lo que hubiese imaginado. La historia mejor dejo que la lean en el cómic, pero debo decirles que se llevan una de las obras más grandes del universo DC. Si eres nuevo en DC y quieres empezar, Kingdom Come es uno de los mejores lugares en donde caer, exponiendo a decenas de personajes que a pesar de que solo los veteranos podrán identificar a la mayoría, son difíciles de olvidar dado a lo mucho que aprovechan el tiempo en escena. Ver a la Trinidad y a la Liga de la Justicia como adultos mayores es una dicha que quizás se debería repetir más en el mundo del cómic. Aquí no verás a los héroes tratando de ganarse al mundo, aquí verás a unos héroes que ya dedicaron su vida a tratar de hacerlo, y verás lo que el tiempo les dejó de intentar dicho camino. Me gustaría explicarles muchos detalles que solo los fanáticos de DC entenderían, como el por qué estos héroes básicamente son los héroes de la edad de oro del cómic, y el resultado final de sus aventuras. Claro, es un Elseworld, pero saben a lo que me refiero, pero sería demasiado. Lo que sí puedo decir es que tiene una selección de personajes tan bien balanceada, que les asegura una lectura bastante disfrutable de leer. Soy fanático de leer a los héroes más aterrizados en la Tierra, escucharlos conversar como personas comunes y corrientes, y este cómic lo logra bastante. Y si a eso le añades el dibujo magistral de Alex Ross, que siempre te hace sentir a los personajes como si estuvieran de carne y hueso, amigos, vienen una de las obras más identificables del medio. Es inevitable alabar a Ross donde meta las manos, pero cómo no admirar a un hombre que hace su trabajo en pintura y lienzo, y al final se fotografían sus pinturas para hacer cada panel del cómic. Siempre que vean un trabajo de Alex Ross, es que la mayoría del tiempo se guardó para algo de tremenda calidad, y Kingdom Come no es la excepción. Son trabajos que se quedan por años catalogados como eventos de lo mejor. Es un cómic que sirve para nuevos lectores, para personas intermedias, y hasta para expertos en la materia. Pocos cómics llegan a tocar todos los niveles a la misma profundidad, y este lo hace. Si alguna vez has pensado en darle una oportunidad a DC y solo una, no hay mejor lugar para empezar que con Kingdom Come. Si este cómic no te deja la espinita de querer más, nada lo hará. Y si lo pruebas y es tu primera vez leyendo un cómic, seguramente no tendrás ni idea de la mitad de las cosas que pasaron en él, pero te aseguro que lo terminarás y dirás, no sé qué leí, pero me gustó. Así de bueno es Kingdom Come. ¡Gracias!